Si la hormona está alta, aumenta el metabolismo, por lo tanto, bajo de peso, taquicardia, también va a generar alteraciones a nivel central. La hormona tiroidia tiene que ver con nuestra percepción de las emociones y nuestra percepción también del aprendizaje cognitivo. Entonces el paciente que gana en usted va a ser un paciente agresivo, con el plagio suto, no es así, cala, taquicárdico, esa es la característica. Y el hipertiroidímia es una de las principales enfermedades en gatos. Cuando uno habla de gato, uno habla de hiper, cuando habla de perro, habla de hipotiroidímia. En el gato ocurre principalmente el hiper, sobre todo después de los 8 años de edad. ¿Por qué ocurre en la edad adulta? Y en el perro el hipo ocurre a los 5 más o menos. Porque en el gato la principal causa es cáncer, o un adenoma, o un carcinoma, esto es medicina. O adenoma o carcinoma. Adenoma benigno o carcinoma maligno. Por tanto, un gato que tenga un nódulo puede ser cualquiera de las dos, pero puede tener incluso nada y puede ser lo que se llama un carcinoma infiltrativo, que es un cáncer que se mete entre las células pero no genera masa. Pero muchas veces la causa del hipertiroidímia en el gato es un cáncer, ya sea bueno o malo, pero es un cáncer. Por eso en el gato da a edad adulta. Y por eso cuando uno hace los exámenes de gato viejo, generalmente uno agrega la hormona que es la T4. O sea, es como de rutina. Porque es una patología muy frecuente en gatos. Sí. Y en el perro come poco y aumenta peso. Lo que pasa es que en hipotribidismo lo que ocurre es, como baja la hormona del metabolismo, el pelo queda en una fase que se llama telogénesis, que es la fase terminal. Pero no vuelve a entrar a la anagénesis que es la fase de creciente del pelo. Entonces queda con puro pelo muerto, pero no crece el pelo nuevo. No vuelve a la anagénesis para iniciar el ciclo del pelaje. Por eso. ¿Por qué le da más hiper al gato y no tanto hipo? No sé. ¿Va a ir a una explicación de eso? No. ¿No hay que decirlo? El teléfono que esperaba sobre el alimento, lo que se me sabe un cuento era que fue el que era muy rico en el diodo. Pero ahora es el alimento que se ve más bajo en el diodo y se puso en el diodo. ya, la paratiroides la paratiroides está constituida por cuatro glándulas dos craniales y dos caudales las craniales son externas y las craniales internas y las craniales son intracapsulares y las craniales extracapsulares por lo tanto, si usted opera una tiroides si opera una tiroides siempre, o generalmente se va a llevar la caudal pero le va a quedar la cranial podría quedar la cranial si queda la cranial es suficiente para producir las concentraciones de calcio necesarias entonces esto lo va a pasar se va a preguntar pero se lo pasé entonces, cuando hablamos de la paratiroide la principal hormona es la paratormona ya, esto es un repaso de fisiología del año pasado pero la paratormona tiene en función retener calcio o sea, aumenta el calcio ¿de dónde? del riñón, del intestino y de los huesos después le voy a explicar cómo y ahí nos vamos a parar un poco y lo contrario a la paratormona es una hormona que se conoce como calcitonina ¿la conoce? ¿no? ¿sí? ¿qué es la calcitonina? ¿qué es la calcitonina? la calcitonina la producen las células medulares de la aninoide ¿ya? y tiene como función lo contrario a la paratormona bajan el calcio las células de la médula tiroides ellos producen la calcitonina entonces la calcitonina no se produce la paratiroide se produce la tiroide y bajan el calcio entonces la paratormona aumenta el calcio ¿ya? entonces en este cuadro se lo voy a explicar lentamente porque esto lo tienen que saber esto es un cuadro humano de mi ingla pero es muy bueno para explicar también en pedos venga entonces usted tiene una célula paratiroide la célula paratiroide va a producir paratormona ¿no es cierto? fíjese que la paratormona dice voy a llevar voy a ir al riñón y en el riñón en el tubo renal retengo calcio y lo llevo hacia la sangre o sea el primer lugar de acción de la paratormona es el riñón y ahí lo retiene calcio después la paratormona va al hueso y va a aumentar el calcio a nivel de la sangre ¿ya? por medio de estímulos ¿de qué? células eso es una especie ¿qué células? ¿qué células estímulos de la paratormona para retener calcio? los osteoclastos ¿cierto? los osteoclastos ya y acá está lo más importante la paratormona el tercer lugar que actúa es el intestino pero ojo aquí la paratormona lo que va a hacer es por medio de la vitamina D la va a activar y la vitamina D activa es la que en el bodeno va a retener calcio o sea la paratormona no es la hormona que va a retener calcio el intestino es la vitamina D pero ¿por qué? acá dice que está involucrada la paratormona ¿ya? y esto como asumo que no lo hayan en el piso se los voy a explicar la paratormona nosotros cuando consumimos vitamina D existen dos vitaminas D que consumimos el erocalciferol o el calciferol ambas 25 vitamina D esa es la que consumimos nosotros 25 vitamina D el ergo viene de las vegetales y el calciferol viene de las cargas entonces usted consumió esa vitamina D esa vitamina D que usted consume se tiene que activar y transformar en la activa ¿cuál es la activa? esta la que se llama 1 25 hidroxitamina D o calcitriol el calcitriol es la vitamina D activa ¿cómo lo activan las personas? las personas la activamos con la luz del sol ¿cómo la activan los perros? los perros la activan en el riñón por la paratormona ¿ya? el perro necesita la luz del sol para activar la vitamina D esa es una gran diferencia usted tiene que todo el sol para activar la vitamina D pero el perro no entonces si usted tiene un daño renal si usted tiene un daño renal en el tubulo renal la vitamina D no se va a activar ¿por qué? por esto porque la paratormona puede llegar al riñón y va a querer activar la hormona pero no va a poder porque el riñón está dañado entonces si no activa la vitamina D puedo tener hipocalcemia por un problema renal o sea por eso tiene que entender que la vitamina D es importante lo otro usted puede consumir mucho calcio pero si no consume vitamina D independiente la paratormona que tenga no va a absorber ese calcio por eso muchos los fármacos que le dan a las mujeres no es solo calcio es calcio con vitamina D el caldé por ejemplo para la osteoporosis usted le da solo calcio le da con vitamina D porque si no hay la vitamina D el calcio intestino es lo mismo no se va a absorber para que se absorba tiene que ser una vitamina D activa no la paratormona ¿ya? ¿está claro? sí ya, muy bien eso es pura fisiopatía esto es fisiopatía causa de hipercalcemia la hipercalcemia puede ocurrir por ejemplo por un tumor que se llama linfosatomas ¿por qué? hay tumores y aquí se pone un poquito más difícil hay tumores que no necesariamente son de los huesos de la paratiroide hay tumores que por ejemplo como el linfosatoma que está acá produce algo que se llama BTH light ¿qué es lo que es? es una hormona que es muy similar a la paratormona pero no viene a la paratiroide o sea se llama paratormona light y produce lo mismo por eso es que si usted tiene un paciente con linfosatoma usted va a tener hipercalcemia le dice ¿por qué tengo el calcio? esto no tiene sentido si la paratormona está bien es por eso porque produce factores similares a la paratormona vamos a pasar el resto vamos a hablar después del hiperparoide pero el linfosatoma algunos cáncer lo pueden generar el hiperparatiroidismo primario la principal causa va a ser un tumor ¿ya? y principalmente una adenoma paratiroide o sea cuando hablamos del hiperpara estamos hablando de un tumor de paratiroide pero generalmente benigno la diferencia de la tiroide que generalmente era maligno y era un carcinoma cuando hablamos de lo contrario que son las hipocalcemias usted tiene que evaluar las causas de hipocalcemia no solo piense en hipercalcemia ni hiperpara piense en las causas de hipocalcemia y ahí tenemos entre las de las más importantes en el laboratorio la más frecuente que el laboratorio si yo puedo evaluar en analizarlo la hipoalbuminemia que es súper importante ¿por qué la hipoalbuminemia es la más importante? ¿por qué piensa en usted? yo le digo causa hipocalcemia usted tomó el examen y le apareció hipocalcemia y yo le digo ah pero tiene hipoalbuminemia porque es la que transporta el calcio la albúmina es la que transporta el calcio si usted tiene albúmina baja tiene hipocalcemia vamos a adelantar porque si no no va a casa es lo mismo que le digo el control de el albúmina pero es el albúmina la salida del albúmina ah perfecto ahora estamos ahí estamos bien ya ahora un hombre ya sí gracias ahora un hombre ahora un hombre de cinco minutos ¿cuántos? ¿cuántos?